Copyright Reuters Vinicius, durante su presentación. El palco de honor del Santiago Bernabéu acogió la presentación de Vinicius J.R. como nuevo jugador del Real Madrid. Tras la proyección de un vídeo con los mejores momentos del nuevo futbolista blanco, Florentino Pérez tomó la palabra para darle la bienvenida. Querido Vinicius, ya estás aquí para cumplir con tu gran deseo. Con solo 16 años decidiste que el Real Madrid iba a formar parte de tu vida. Querías triunfar con este escudo y ahora toca trabajar para ello. Es un jugador que acaba de cumplir 18 años pero que ya está considerado como una de las grandes esperanzas del fútbol brasileño y del fútbol mundial. Hace tiempo que nos sedujo con sus regates increíbles, su técnica, rapidez y sus goles. Creemos que está llamado a ser uno de los grandes de este nuevo tiempo que se aproxima. Estamos convencidos de que es uno de esos jugadores que van a marcar de una manera muy especial el futuro pero que al mismo tiempo se muestra ya como una realidad. Tus sueños serán a partir de este momento los sueños de nuestros aficionados, a los que estoy convencido vas a amarillar con tu juego. Con tu increíble talento, y por supuesto con sacrificio y entrega, podrás luchar por todo lo que has deseado. Enhorabuena y bienvenido a tu casa. Vinicius, el Real Madrid es la cima del fútbol. Esta es la mejor oportunidad que tiene un jugador de fútbol. Me voy a sacrificar mucho para demostrar que merezco esta oportunidad. Con el honor de llegar a la cima del mundo del fútbol, el Real Madrid, con solo 18 años, con esta edad demostraré al míster y a mis compañeros que estoy preparado para jugar. Sé que la adaptación no será fácil pero estoy preparado para hacer lo que sea necesario. Más noticias en MSN, Ramos, el primer desafío para Luis Enrique la sospechosa calma de Florento.